Asesinan a un hombre en la colonia Loma Dorada, en Tonalá. Fue al interior de una vidrería que unos sujetos armados agredieron a balazos de manera directa a un hombre de 41 años de edad que se encontraba trabajando. Los hechos ocurrieron sobre la calle Loma Sombreada, al cruce con Loma Dorada Sur y Loma Seca Oriente, hasta donde llegaron policías del estado y del municipio. Al llegar los primeros respondientes, encuentran a una persona ya oxisa y hacen cifras vitales. Se desconoce cuántos impactos tenga la misma, ya que se encuentra dentro del interior del domicilio. ¿Los agresores qué se sabe? Se desconoce, ya que los familiares ahorita bastante remontes. ¿Hay casquillos en el lugar? Al interior se presume que sí hay casquillos, pero se desconoce la cantidad, ya que al momento no se permite la llegada hasta que se encuentren las autoridades correspondientes. ¿Se sabe el calibre? Se desconoce. El lugar fue resguardado a la espera de que agentes del Ministerio Público dieran mando y conducción en torno al asesinato. Peritos realizaron el levantamiento de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación. Personal del Instituto Jalicien se trasladó al oxiso hasta la morgue metropolitana, reportó Javier Sandoval. Personal del Instituto Jalicien se trasladó al oxiso hasta la morgue metropolitana, reportó Javier Sandoval. Gracias.